La salvación es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado y podemos aceptarla o no. Yo creo que nos tenemos que esforzar para cada día estar más cerca de Él, seguir sus pasos y no darlo todo por hecho. Así que, ¿aceptas la salvación? La salvación para mí es lo que solo Dios nos puede otorgar a través de su Hijo Jesucristo y que es un regalo para cada uno de nosotros quien decide creer en Él y aceptar. Y si tú también puedes decidir en aceptarlo y recibir esa salvación que solo Dios te puede dar. Piénsalo. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, Él nos proveyó la salvación. Por lo tanto, la salvación es un regalo que Dios nos da y es algo que no merecemos. Somos indignos, pero por su gracia y por su amor, Él nos lo ha dado. Así que, para obtenerla, creo que debemos primeramente renunciar a nosotros mismos, reconocer nuestros pecados, nuestra necesidad, obedecerle y sobre todo tener fe en Él. Así que, piénsalo. La salvación es un regalo. Es un regalo inmerecido que Dios dio a la humanidad. Y tenemos que tener en claro que no todos tenemos la salvación. Muchos creen que la salvación es para todos, pero no. Es para aquella persona que verdaderamente acepta a Jesús como su salvador. Jesús vino a este mundo para morir por nosotros, por el pecado, por el pecador. Y cuando verdaderamente nosotros aceptamos y reconocemos que somos pecadores, es ahí donde obtenemos la salvación. Nos la regala Dios. Pero también otra cosa que tenemos que tener muy en claro es que puede que tengamos la salvación. Aceptamos a Jesús como nuestro salvador, pero no simplemente queda ahí. Si no, tenemos que andar conforme a lo que dice su palabra. Andar conforme Él vivió. Él es el maestro y tenemos que atesorar y cuidar esa salvación. Y pues una de las formas que tenemos que hacer es andar en fe, siempre pensando en las cosas en que va a agradar a la persona que nos dio la salvación. Y hay mucha gente que piensa de otra forma, piensa que la salvación es universal, que es para todos, pero no. Hay un versículo en la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo quien entregó a su único Hijo para salvarnos de todo pecado. Eso es en Juan 3.16. Y quería dejaros con este pensamiento y nada, medítalo y piénsalo. Bien, ¿qué es la salvación para mí? Es un regalo inmerecido de Dios y es una forma que Él tiene de librarnos de algo peligroso o de la muerte. Creo yo que la causa de una muerte eterna son los pecados. Y es por eso que ha mandado a su Hijo, a Jesús, para que Él muera en vez de nosotros. Y considero que la salvación tiene como niveles para poder alcanzar. La Biblia nos habla que primero necesitamos creer que Jesús ha muerto por nosotros, creer que ha resucitado y creer en su poder, en su amor. Y posteriormente obedecer lo que Él nos está pidiendo, lo que nos narra en la Biblia, en los mandamientos y sobre todo en el mandamiento que nos deja Jesús que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Incluso el obedecer en detalles, el no mentir, el honrar a nuestros padres, el obedecer a nuestros padres, el obedecer a nuestras autoridades y muchas cosas más que implican el ser discípulo. Es una forma de cuidar nuestra salvación porque creo personalmente que sí podemos perderla. Así que necesitamos, incluso dice la palabra, que cuidemos nuestra salvación, que obremos en ella con temor y temblor. Así que, piénsalo. La salvación es un regalo hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es un regalo que debemos agradecérselo al Señor mediante nuestro día a día. Y no hay regalo o ejemplo tan grande que el Señor murió la cruz por nosotros para darnos vida y derramó cada gota de su sangre por nosotros para que podamos ser salvos. Y por medio de esta salvación podemos, el día de hoy, caminar del lado de Él. Y Dios es un Dios perfecto que dio todo por nosotros y nos dio el regalo más grande que es la salvación. Piénsalo. Gracias. 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 Gracias.